Este programa ha sido galardonado por los severos críticos especializados con el Juan Moreira, el viejo Vizcacha de Cedro, la indiecita Guaraní de Oro, el segundo Sombra, la cautiva y el María Julia de plástico. ¡Ay, barrio! ¡Qué burro! ¡Qué es lo que pasa! Con la cuenta que vi, esto no es un premio, es una desgracia. ¿Cómo les va? ¿Nos te extrañaban? ¿No? No digas que no. Yo los extrañé horrores, realmente. Es muy diferente acá al teatro. En el teatro son cinco o seis mil personas por semana, pero acá son millones, lo cual da muchas más posibilidades de que uno enganche algo. Que uno pueda llegar a ustedes, quiero decir, estoy nervioso con un debutante. No, que empiecen con el nenén, yo no puedo. Así que la beba tiene un problemita. Sí, doctor, llora mucho. Anoche, llora todo el tiempo. Pobrecita, ¿y en qué momento comienza a llorar? Mire, siempre, siempre comienza a llorar. Cuando se le da el pecho, ahí comienza. Qué interesante. Sí, pobrecita, usted no sabe cómo se pone, llora y llora y llora. Bueno, vamos a proceder a una revisación a fondo. Tenga la beba. Venga, que sí, como no, doctor. Tenga la beba. Venga. Y usted, señora, quédese tranquila, que vamos a solucionar el problemita. ¿Eh? Desvístase. Usted espere afuera. ¿Me tengo que desvestir? Pues claro, ¿por qué comienza a llorar la beba cuando toma el pecho? Empecemos por usted. Discúlpeme, doctor, pero hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué se tiene que desvestir ella, eh? Es la tía. Yo soy la madre. ¿La tía? Pues ponga la beba en la camisa, voy a revisarla. No, 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 no. Mi amor, no llegaba nunca la hora de verte. Pero he llegado y aquí estoy, con vos. Este día no lo olvidaremos nunca, mi amor. Estoy nervioso. ¿Por qué, mi amor? Es la primera vez que voy a la casa de una chica, a conocer a su familia. Pero querés casarte conmigo, ¿verdad? Quiero. Quiero casarme. Me vuelvo loco pensando el momento que te voy a tener. Para mí solo. Los primeros quince días, no voy a salir de la pieza. Oh, mi amor. ¿Por qué quince, mi amor? Si pueden ser veinte. O treinta. Todo aumentó. Pero estás nervioso. Sí, tu familia. ¿Qué tiene mi familia? Tu padre. Mi padre y mis hermanos me cuidaron siempre mucho. Por eso quieren conocerte. Saber cómo pensás. Sí, pero tu padre es policía. ¿Retirado? Sí. Pero tus hermanos también son policías. Y están en actividad. Mi amor, mi amor. No me digas que tenés una deuda pendiente con la sociedad. No. Pero estoy nervioso. ¡Venga! ¿Quién llamó? Llegó Rubén Omar, papá. Y quiere conocerlos. Arriba, hermanos. ¡Habla! ¿Cuánto ganaste? Bueno, con el aumento... Habla. ¿Qué hacías el sábado pasado a las dos de la mañana que mi hermana no llegó hasta las dos y media? ¿Tenés seguro social, o? ¿Tenés vivienda? ¿Ahorros? ¿De qué revisión son tus padres? Habla. ¡Eso, divorcista! ¡No mientas, señor! ¡No mientas, eh! ¡Señor! ¡Sos de los que se casan pensándole el divorcio! ¡Pero, señor! ¡Vamos a hablar! ¿A qué secta pertenece, subversivo? ¡Pero socorro! ¡Quiero a mi abogado! ¡Basta! 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 ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Así no me voy a poder casar nunca! ¡Basta! Y dale! Y dale, y dale, y dale, Boca, dale, y dale, y dale, Boca, dale. No pude ir a México, no pude ir a Japón y querer que no vaya a la cancha hoy. Yo, yo estoy muy grave. Pero vamos, vamos, vieja, vamos, que estás afado. ¿Cómo no vas a afar? Se me hace tarde a mí, ¿eh? Vamos. No es capaz de ir a la cancha el día de vivir la torre. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Lo que está diciendo. Vos son tan mala persona, tan inconsciente, que sería capaz de morirte el día que juega a boca con el palo. Dale, y dale, y dale, boca, dale, y dale, y dale, y dale. Che, vieja, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasó, Che? Oye, me la hizo. Me la hizo. Me la hizo. Se vino a morir justo el día que juega a boca con el pañol. No te digas no. Vos siempre fuiste de River. ¿Qué te pasa? Usted puede saber qué es lo que estás buscando. ¿Me lo preguntás? Sí, te lo pregunto. Basta de farsa. Vos me engañabas. Que yo te engañe. Sí. ¿Cómo podés hacerme una acusación semejante? Me llamaron por teléfono y me lo dijeron. ¿Qué te dijeron? ¡Que me engañaste esta tarde! ¿Qué te dijeron? Pero, ¿vos te das cuenta la hora que es? Son las doce de la noche. ¿Qué es lo que pretendés encontrar? ¿Cómo podés acusarme de esa manera? Porque creo en lo que me dijeron. ¡Sos canalla! Mejor decís que soy un cornudo. ¿Pero cómo me podés insultar de esa manera? ¡Puedo! ¡Claro que puedo! Sí, porque me engañaste esta tarde vos. Sí, sí, sí. Lo sabés. Ya estamos perdiendo el tiempo vos y yo porque sabemos perfectamente que es cierto. ¡Me engañaste esta tarde! Decime quién es, cómo se llama, lo conozco. ¿Quién es el desgraciado con el que me engañaste esta tarde? ¡Eh! ¿A qué hora? Se lo digo una sola vez. Arma un escándalo si nos saca la mano. Le doy quince minutos. Las chicas de ahora son terribles. Ah, sí. Pensar que nosotras nos cuidamos tanto. No estaremos perdiendo el tiempo. ¡Qué barbaridad! Hoy no les importa nada. Ya lo sé. Fíjate la sobrina de Manuela. Está embarazada. Embarazada. ¿Qué? Mabelita. Mabelita, querida. No me... ¿Qué? Yo sé quién es el padre. ¿En serio? Segurísima. Ay, entonces anda corriendo a decírselo a Mabelita. No sabes el favor que le vas a hacer. Bien, ahí tienen un arma de las mujeres que quieren arruinar el sueño del marido. Yo sé que mi hijo es mío, pero ¿vos podés jurar que tu hijo es tuyo? ¡Qué maldad! Llegan a límites que no se pueden entender. Por ejemplo, la mujer de un amigo mío que tiene cinco hijos, quiere el divorcio porque dice estar convencida que el quinto no es de ella. Ya no saben qué inventar para quitarnos el sueño. Bueno, a lo mejor es una verganza por ser ella la que administran la finanza de la casa en estos momentos en que lo único grato que tenemos es protestar. Porque, ¿qué otra cosa hay que nos cueste sudor y lágrimas? Usted está allí, cómodamente instalado, viendo este programa y piensa, bueno, no tengo que pagar, ¿no? Muy bien, vaya a ver el medidor de la luz, cómo está funcionando y piense, ¿cuánto sale el consumo de energía en estos tiempos? Perdón, señor, perdón que no recuerdo cómo se llama usted su nombre. ¿Cómo? No, 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 qué importancia. No, no me quiere decir, está bien, no me lo diga, pero usted es solo, no, no haga gestito, querido. Está presentando el programa de una manera que más de un espectador debe estar soñando ahora tener la fantasía, apagarle la palabra. No, no, mire, le voy a decir a mí, esta noche me tocó el honor de presentar el programa y no voy a permitir que ninguna persona que hizo felices a sus padres el día que nació, venga a interrumpirme. Perdón, ¿qué quiso decir con eso que hiciste felices a mis padres? Y muy fácil, su padre esperaba a un nene, su mamá esperaba a una nena y usted hizo felices a los dos cuando nació. Mire, señor, que no sé, no me acuerdo cómo se llama. Si usted cree que va a intimidarme, está bastante equivocado. De acá nadie me va a sacar, ¿entiendes? No, no, te va a sacar, nadie me va a tragar, muy bien. No voy a hacer echar, no tengo influencia. Señor Lavier, dedique el programa, si es que sabe. Gracias, señor Lunaday. El programa de esta noche está dedicado al matrimonio formado por Gabriela Suárez y Claudio Mauro, que se casaron hace un año. Son de Capital Federal y todos quienes los conocen esperan ansiosos noticias de París. Porque francamente, Claudio, como vemos en la foto, parece haber llegado al matrimonio con mucho estrés. Por eso, Gabriela, decile que vos con estrés no la vas, que por lo menos con es cuatro o con es cinco. A ver si pronto donde comen dos, comen tres. ¡Felicidades, linda gente! ¡Título! Patrimonio, si algo más, patrimonio, si algo más. Patrimonio, si algo más. Música Esta parte del programa está dedicada al matrimonio formado por Susana Toseli y Roberto Gregorio Veloso, quienes se casaron el 22 de octubre de 1964. Y tienen tres algo más, con los que son muy felices, mientras llegan muy pronto a las bodas de plata. Susana Andrea, Roberto Oscar y Jorgelina Marcela. ¡Felicidades, linda gente! Hoy sería el número uno, ponzi, 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 pon... Sí, papá, ¿qué haces levantar ya que son las siete menos cuarto? Eh, me hizo un alzado por fuera de la villa, bueno, no habíamos nada... Usted no tenía sueño, yo no tenía sueño y no pude dormir. Sumo, resto, multiplico y no me alcanza ni haciendo la raíz cuadrada. Eh, claro, me dio el poder de un año que es morir, que están todos en tiempo con la máquina y se darme al caribe. Sí, eso de los encuentres que remarcaron y se llevaron la guita, y ahora llegó Lugas, teléfono, obra sanitaria, alumbrado, barrio y limpieza. Pero ya sé cómo lo voy a pagar, ya mismo me voy al hospital. Oh, Dios, ¿te sientes mal? No, me voy a sacar dos litros de sangre. Ah, ¿te hace análisis? No, no, ninguna análisis, voy a pagar con sangre, papá. Pago los dos miemestres juntos, un litro de sangre cada miemestre. Estamos mal acostumbrados. Sí, estamos mal acostumbrados, sí. Igualmente, en otros países la única carne que se vede es la de las tetonas por la televisión. ¿Qué estás diciendo, papá? Eh? No, no, viene a decir que la única carne que venden en otros países es las teutonas por televisión. No, le dedico, no, no, las teutonas son las cindones, que son las cindones, que son las cindones grossas. Pero, papá, hágame el favor con el humor que tengo hoy, que acá se terminó la diversión. Teresa, tráeme el café porque si no incendió la casa. ¡Adiós, papá! No, no, papá, es que se terminó, basta. Yo no quiero terminar como usted, que se rompió el lomo trabajando. El lomo es anche un po' più joan. Papá, el lomo. Lo demás no me interesa. No, no. ¿Eh? Basta, terminamos. ¿Con qué le pagan a usted con una jubilación que no le alcanza? La jubilación que ni siquiera alcanza para contratar una masajatriz. ¡Fillo, a mí! ¡Contratame una masajatriz! ¿Cómo le voy a contratar una masajista, papá? Usted lo agarra en una masajita y le rompe los huesos. ¡Oh, tío, qué tío! Huesos, papá. ¡Ah, menos mal! ¡Teresa! ¡Ay, aquí estoy! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? No, me volví cuerdo. Pero si todavía no son las siete y vos antes te ibas a las ocho y media. Porque me iba en el auto. Después salí ocho menos cuatro. ¿Estás cargando? ¿Dónde están? ¡Vamos a buscar el café! ¡Que si no, el ser de la casa! ¡A ti! ¡A mí, a mí, a mí! 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 ¡Táme, por favor! ¡Táme, por favor! Es que tan temprano. Antes te ibas a las ocho y media, ¿eh? Sí, porque me iba en auto. Después salí ocho menos cuarto porque iba en bicicleta. Pero me metí en dos pozos. Y en el segundo pozo que está en Correa Libertador encontré gente viviendo adentro. Salgo a la vereda y ¿qué pisas en la vereda? ¿Qué hacen los perros en la vereda, papá? ¡Caca! ¡Eso! Los perros hacen caca que parece que son los únicos que comen en este país. Y tómate un taxi. Ah, no, yo si no viajo en taxi me ahogo. Sí. No, yo no escuché bien. No, no, porque a mí me pasa. Porque como duermo, duermo de sobre este, este, esta oreja. Entonces esta se me llena de aire y no oigo, hijo de eso. Así que vos viajas en taxi. Así que si vos no viajas en taxi y te ahogás, llegás a tomar otro taxi y te ahogo yo. ¡A mí, querido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué padre, mi padre! No pienso en nada, papá. Acá se terminó. Pero ¿cómo vas a viajar en taxi? Que con lo que sale hasta el centro de aquí, el año pasado te comprabas un auto. Y el taxi me trajo cuando te cobras se pone colorado de vergüenza encima. Bueno, yo lo siento mucho. Yo no voy a cambiar de costumbres. Porque la culpa de esta crisis no es mía. ¿Ah, que ella es mía? ¿Quién es el único que trabaja en esta casa, papá? ¡Mi abril! Sí, señor. Sí, señor. Pero basta, se terminó. Se terminó el despilfarro. Prepará la valija que nos vamos a la Patagonia. ¡No! La Patagonia, diga yo un baú, una cosa. ¿Ves qué no nos hace la capital a la Patagonia? Pero no, ¿qué corno quiere que haga la capital en la Patagonia, papá? Vamos, nos vamos todos a la Patagonia que está todo por hacer y lo vamos a hacer. ¡Ay, papá, basta! Sos el requemo infernal. Pero gritas más que los flacos cuando van a escuchar a Espinieta. ¡Cortala, chile! ¡Venga, venga! ¡Venga, quiere llevarnos a la Patagonia! Pero es que de vacaciones, que lo curti, padre. Pero si la Patagonia no tiene onda. Está llena de chilenos. Y si nos quedamos con los brazos cruzados van a llenarla del todo. Venga, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Eh? Nada. ¿Qué haces? ¡Estoy degenerado a las 7 de la mañana, mi casa! Mirá, mirá. A la presión, papito, ¿eh? Mirá, nos quedamos anoche viendo una película, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser, pobrecito? Claro, hoy ven la provincia. ¿Cuánto le hubiera costado el taxi? ¡No quiero oír hablar más de taxi en esta casa! ¡Se terminó! ¡Suelta, mija! Me siento frío, papi. ¿Usted qué quiere? ¿Que la nena se agarre una gripe, una bacteria? ¿Sí? En la Patagonia va a saber que se vaya acostumbrando, porque la Patagonia sopla que da miedo. ¡Háblame de la Patagonia! La Guardia Sonar y Guadagües, siempre se habla de los milupos de la Patagonia. Sí, papá, todo el mundo habla de desarrollar la Patagonia, pero esta vez lo vamos a hacer y yo voy a llevar la bandera. Pero yo no pienso seguir. Ay, pero si dejá, le estoy en tomate total, por favor. Así que vos no me vas a seguir y sabés que yo no te voy a pasar un mango a vos. Y vos empezás a trabajar. Y usted, pelandrón, no meta más la mano en mi heladera. Mi heladera porque yo no le hago tragar cubitos por cubos. Mirá, mirá. ¿Qué haces tan temprano? Pensé que te iba más tarde vos, che. ¿Qué hace tu hermano a esta hora en mi casa? ¿Y qué se fue a la pieza de mi hijo? ¿Pero qué van a hacer ahora? ¡Atorrante! Quiero que sepan, queridas alumnas, que los grandes maestros nos enseñaron, ¿no? Que en el teatro es el alma la que flota sobre el público. Nunca el cuerpo. Por eso no tengan pudor en desnudarse, ¿eh? Bien. Bueno, llega el día. ¿Eh? Recibamos el día con todo lo que la sabia naturaleza nos dio. ¿Eh? Como diría Grotowski. Así es lo que dijo Grotowski. ¿Sabés lo que digo yo? ¡Tema! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta a ver que lo paga! ¡Suelta! 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 ¡Basta! 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 Vos vas a enseñar teatro, sí, pero se lo vas a enseñar a las ovejas en la Patagonia. ¡Ah, no! ¡De ninguna manera, eh! A mí no me va a comparar con ninguna oveja. ¿Por qué yo pago mis cuotas para las lecciones nocturnas? Porque es el único turno que el profesor tiene desocupado. ¿Profesor? Un hacha. ¿Dónde hay un hacha? Por favor, querido cuñado, un momentito, hombre. El arte. El arte. Sabes qué sería el arte? Matarte a vos sin dejar bueyas. ¿Y cómo se ve lo que voy a hacer? Te voy a meter adentro de una licuadora y se lo voy a poner a las plantas porque vas a servir de buen abono. Bueno, basta. Basta, 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 basta. ¡Ahí está! ¿Pero qué nos está pasando? ¡Se terminó la cultura en este país! Todo tiene que ser sexo y el otismo. ¡Todo! Uno está tratando de enseñarle a la gente joven teatro serio para sacarlo de la calle, del vicio, de la vagancia. Pero siempre aparecen tiempos retrógrados como vos. ¿Vos serías feliz, sabés cómo? Si yo fuera profesor de sexología. Así sería. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero ¿cómo hiciste para vivir tanto tiempo con un tipo que tiene delirios sexuales? ¡Ahí está! ¡No, yo lo mato! ¡No, yo lo mato! ¡No, yo lo mato! ¡Lo mato! ¡Se loco, crío! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení a ver! ¡Vení acá que te deshidrara! ¡Vení aquí! ¡Vení aquí! ¡Vení aquí! ¡Vení aquí! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡El secreto del frio! ¡Ay! ¡Salga! ¡Salga! Vamos, vamos. ¡Pibior, este café es escaldado! ¡Esto es helado! ¡Darí, es escaldado! ¡Dipo a prenderle la cacarela! Sí, ya sé, papá. Ya sé el café recalentado hace mal. Mal. Así ir al baño, pero... ¡Qué lindo que es ir al baño! Porque uno va al baño y se saca todas las porquerías de adentro. ¿Cómo se podrá hacer para sacarse todas las porquerías con todo el daño que nos están haciendo? ¡Qué, maestro! ¡Anque no hay la culpa! Eh, papá, yo también tengo la culpa, sí. Mañana voy a hablar con la nena. No me gustan las amiguitas que tiene. Un día de esto voy a frenar a ese cretino, a ese atorrante. Y un día una excusa, un día otra, y que eso cuando nos quisimos acordar ya son grandes. ¿La clase media? La clase media, sí, fuimos. Los quiero y no puedo y ahora somos. No puedo y no puedo. A veces los hijos no se... No se resignan, papá, no sé... Papá, digo, yo no siento que se puede hacer otro país con la Patagonia. ¡La Patagonia! Filho mío, ¿cuándo yo son arrivados? ¡Todo era como la Patagonia! Y después... ¡pam! Sí, sí, todo era como la Patagonia y después ¡pam! ¿Quién quiere sacrificarse ahora, papá? Sí. Sí. Tú... Tú... Tú te deberías sacrificar porque si no, te imagino a todos y cuándo. Sí, si no nos sacrificamos nos van a comer, sí. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son los que nos van a comer. Cuando yo era chico... Usted nos llevaba al cine Tarico. ¡Ah, Tarico, de rigorde! ¡Ah, Tarico! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Va a hacerle un filme de los gafos del lunes! Alas de caos. Con John Wayne, jovencito. Ay, Dios mío. Me conformaba unos caramelos media hora. Dos. No enseñábamos de piú. Eh, pero qué rico nos parecían. Y ahora, ¿qué hicimos con nuestros hijos, papá? ¿Qué hicimos? Qué frío que hacían. Te recuerdo que usábamos el botiglione con el agua caliente dentro del letto. El porrón de agua caliente. Ay, Dios mío. Un día se estaba estampado, el botiglione se estaba estampado. La mamá toda dentro del letto, toda bañada. Qué susto se pegó la mamá. ¿Qué se empapó ahí? ¿Todo ahí se empapó? Todo pieno de agua. Ay, mamá. Ay, qué lindo. Pero antes de acostarnos, usted, en vez de contarnos un cuento, nos cantaba. Sí, nos cantaba. Me acariciaba... ...con esas manos que... ...a mí me parecían de príncipe aunque estuvieran llenas de cadres. Dime, doce horas llenas del murador. Doce horas de albañil, pobre papá. Pobre papá. Me acariciaba el pelo. Qué lindo. Yo te no cantaba. Yo te no cantaba. Yo te no dormía. No. 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 Pero, ay, Dios, nunca pensé que me iba a enamorar de esta manera De alguien a quien veo por primera vez, nunca lo pensé ¿Vos sabés una cosa? Yo le dije al barman, cuando vos entraste por el boliche, le dije Ese, ese que viene ahí, es el hombre de mi vida Ay, ¿cómo me deslumbraste, papito? Me deslumbró tu físico, me deslumbró tu cara ¿Qué es esto? ¿Qué cacho de hombre me dije? Ay, y pensar que yo ya estaba resignada a no conseguir a este hombre en mi vida Ay, pero hoy te tengo, hoy te tengo, mi Robert De Niro Ay, sí, hoy te abrazo, mi William Kahn Ay, hoy te beso, mi Mike Douglas Hoy voy a hacerte feliz, mi Bart Reino No, para, para, vos Reino no, eh Tengo un chimento de fulería del guía, eh Y las comparaciones, ¿viste? No, no, nadie se puede comparar con vos, mi Jean Paul Balmonde Nadie Vos sos único, mi bebé, sos único, yo te amo, te amo con locura porque sos único Nadie va a recibir tanto fuego como el que tengo para amarte Vos, vos dame fuego, pero tenés el extinguidor al lado Porque yo soy un tronco cuando me pongo mi mocha Ay, ay, ¿quién lo duda, mi salvaje? ¿Quién lo duda? Ay, ay, mirá Esta, esta, esta Es la mujer que elegiste Ay, la verdad Tuya, toda La verdad me elegiste vos, Sammy Yo aspiraba, ¿viste? Algo más Nada, nada, nada Vos estás muerto conmigo Y yo estoy muerta con vos Y les grito a esas cretinas ¡Cretinas! Que dijeron, que dijeron que yo Que yo, yo estaba, estaba casándome por el interés con vos Porque vos habías recibido una herencia en dólares de ese tío que se murió en Italia ¡Cretinas! Son unas cretinas, no mancillen este amor Porque yo amo a este hombre, lo amo Lo mío es pasional, sos mi vida, te amo con locura Me importa un bledo la herencia en dólares ¡Nada me importa! Porque es en dólares, ¿no? No empecemos con preguntas de tercer grado ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Dólares! ¡Dólares! ¿A quién le interesan? A mí me importa un pito que sea en dólares Ay, mi macho Mi macho, aunque no tuvieras ni para pagarme un jugo de pomelo Yo te querría igual con locura Si no tuvieras para pagarte un jugo de pomelo Podríamos hacerlo en casa ¡Ay! ¡Ay! ¡Sos! ¡Sos un heredero con humor! ¡Tenés humor! ¡Tenés humor! ¡Tenés humor! ¡Divino! ¿Por qué? Porque sos el heredero, ¿no? Único, único Me estuvieron buscando tres años, ¿eh? Pero al final tengo los papeles en el bolsillo Acá está todo ¡No! 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 ¡No los quiero ver! ¡No me los muestre! ¡No me los muestre! No quiero que pienses que yo quiero mirar esos papeles por el interés A mí no me importa nada Lo mío, lo mío Lo mío es pasional Yo te quiero conmigo Yo te voy a destrozar todo, flaco Porque vos me tenés loca Me tenés loca, flaquita Se nota porque hace como diez minutos que empezaste ¿Eh? ¿Sí? ¿Sabés que no voy a parar? Me voy a parar porque vos vas a estar todo el día metidito acá en casa, papá Vos vas a estar todo el día metidito acá en casa Porque vos tenés muchos dólares Y los dólares, no sabés lo lindo que son los dólares Me encantan los dólares que vos tenés, papito ¡Ay! Sí, dólares, dólares, dólares Sí, dólares, dólares ¿A quién le interesan, mi amor? No me interesan los dólares Con la cara de... de Jacozo, ¿viste? ¿Eh? No No No, de... 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 de Jackson Pero... pero esos... esos son los de veinte, papá Sí, sí Así dicen los papeles, ¿viste? ¿Sí? ¿De veinte? Sí Nada más La herencia La herencia Sí Es de... ¿Eh? ¿Eh? Doscientos cincuenta mil dólares ¡Ay! ¡Doscientos cincuenta mil dólares! ¡Ay! ¡Doscientas! ¡Mi vida! Aunque fueran cinco Cinco dólares, entendeme Cinco dólares Yo te querría igual con locura Después dice, pará Tres años de honorario, de abogado, bueno, viaje, pago investigador, impuesto, sello No, total Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho dólares O sea, se adjuntan, ¿no? Treinta y dos dólares Y nuestras felicitaciones que... Es de locos, yo paso al frente, ¿eh? Y a la plata de hoy debe ser como... Veinte pares Eso me... Es inútil A la mina le hablá de dólares No aguantan la emoción ¡Hola! No me sale, no me sale Estoy nervioso Por la actitud de este señor, claro Que después se averigüe Se llama Gianni Lunadei Y se puso, ¿eh? Con la piel erizada Porque, francamente, no sé, se ofendió Se ofendió porque no lo conocí Pero, claro, que... Que como... Se pasa haciendo personajes con distintas caras Como Boris Carlos, ¿eh? Claro, uno lo ve más o menos arreglado Que va a pensar que es él, ¿no? Le juro que... Miren, me tienen de un humor Ustedes saben que... Es la camarilla, ¿no? Siempre se juntan en el teatro con Rani Ustedes saben Ustedes lo saben Yo tenía una debilidad por Rani Por él Por esas películas Que la hacía Que hacía de macho Así Digo macho Y me corre una cosa No sé Me pongo pink Como la pantera Bueno, no sé La desilusión que sufrí con el señor Rani en el teatro Es como, qué sé yo Es como cuando una rosa Se deshoja antes de que uno haya podido gozar su aroma Así Digan que soy fuerte, ¿no? Tengo un espíritu combativo, yo Me puedo reponer de todos estos desprecios, ¿no? Y no van a conseguir que me ponga histérico, ¿no? No van a conseguir José, dejá de molestar a la gente Hacen el favor de molestar No hay que a mirar, man Ay Este otro también se soltó de una manera Yo les conté Ustedes, muchos de ustedes son seguramente como José Tienen un demonio, ahí lo esconden Pero un día querido a Flor Bueno, yo a José ya le dije Mirá, un escándalo más Y te pongo el cinturón de castidades Y se lo pongo, ¿eh? Cuando lo prometo No puedo estar arriesgando todo un prestigio por el asistente Aunque yo le haya tomado cariño, ¿no? Porque bueno No sé, son debilidades Dejar, ¿dejar el camerámano, hacer el favor? ¿Y dónde vas ahora? José Es un nuevo directivo del canal, ¿eh? Por Dios, eso Claro, uno tiene su corazoncito Y bueno, afloja Al final me pasa como al público Yo el sábado Ay, me da vergüenza Y me parece tonto que yo tenga vergüenza Con todo un mundo recorrido Pero bueno, lo siento, ¿eh? Me da vergüenza contarlo porque parece que uno, no sé Está en estrés, agrandado Lo cuento, lo cuento Tercera fila Al centro Un marinero Yo dije, pero es increíble, ¿no? Miles de personas han desfilado esta temporada Y por primera vez Un marinero ahí Y claro Esa mirada, ¿no? Así de mar, ¿no? Me impactó Y se lo dije, ¿no? Dije, marinero ¡Apaguen ese ruido! Es alguno del elenco, seguro Van, me quieren boicotear No me van a voltear, querido A mí me voltean cuando quiero Bueno, les cuesta Se ponen celoso Como si estuviera nada Como me imaginé, ¿no? Yo lo vi, lo miré, ¿no? Y así, muy atrevido de mi parte Porque en el escenario yo me lanzo, ¿no? Soy imparable, ¿no? Y despacito le dije Marinero, buena o mala Después te cuento, me dijo Una audacia total Me puse loco, ¿no? Decir eso delante de 1200 espectadores Ahí, después te cuento Claro, después de eso Loco, me volví Yo giraba en el escenario, ¿no? Me desplazaba Ocupo mucho espacio Yo abarco, ¿no? Tengo dominio de la escena Y cada vez que giraba La mirada ahí La mirada No sé Parecía el Capitán Kido Imaginé cosas Pensé, digo Tendrá un Garfio también No, gente peligrosa Te abrazan Y por ahí quedás enganchado Pero son las imágenes Que vienen de la infancia No recuerdo Yo tenía un amiguito Cuando era chiquito No, no tan chiquito Era eso Bueno, él tampoco Juegamos a los piratas Esas cosas De chicos, ¿no? Y me ensartaba siempre Con el Garfio Terrible, ¿no? Un divino total Dígan que era de plástico, ¿no? El Garfio Porque si no No hubiera ganado yo Para cirugías estéticas, ¿no? Bueno, esto lo traigo a colación Porque él me vino la imagen, ¿no? Bueno, terminó la función Observo, el marinero No, no, no No estaba Me sentí tan mal Tan defraudado, ¿no? Malo Pensé, ¿qué hice? Para abandonarme ¿Qué pasa? Bueno, huí para el camarín Bajé las escaleras Los camarines están abajo En el astros, ¿no? Y ahí luna de Ran Y el otro Mi ignoranza Eso Que dicen cosas O.S. Por lo bajo Bueno, salí Me encerré en el camarín Lo hice a José Antes que estaba ahí Probando ese metido de novia De Cristina del Valle La otra histérica Mal Que Histérica del año del mono ¿No? A los gritos Salvaje Toda destemplada Ahí, ¿no? Pues cerré la puerta En el camarín ¿Les cuento? En el camarín Ahí está Un metro ochenta y ocho Unas espaldas Una cosa divina Con un canto Caracol en la mano Además, pobrecito Yo pagaría para que ustedes vieran Lo que pasó Porque con una timidez La hombre de mar ¿No? Me dijo Extendió su mano Con el caracol Me dijo ¿Querés escuchar El ruido del mar? Tan romántico Tan expresivo Quiero Le dije Tomé el caracol Lo acerqué lentamente A mi oreja Y El mar Entonces Ahí mismo Me dijo ¿Buena o mala? Me preguntaste Mala No tengo un peso Dijo Te vendo el caracol En dos mil dólares ¿No? Primero me sorprendí ¿No? No alcancé a contestarle O te armo un escándalo Que te quedas Intranótelo Divino Porque esto es producto Esto es producto De una inhibición De una persona Que se acerca De esa manera ¿Lo entendí? Le di el reloj La pulsera de platino Un regalo De Camilo Sexto Santo Que además Este me la regaló Él ¿No? Este Y además Se despidió Y me pareció Un gesto En la despedida Que guardaré En mi corazón Para siempre Me dijo Te firmo el caracol Y lo firmó Es un recuerdo Imborrable Es el mar Ustedes piensen Ustedes han conocido Alguna vez Una estrella Alguna estrella Que le hayan regalado El mar Quedé impactadísimo Hice la trasnoche Temblando Con una emoción A flor de piel ¿Qué pasa? ¿Qué José? ¿Otra vez qué? ¿Me hablaste o te pintaste los labios? ¿Qué hay, querido? ¿Eh? ¿El invitado? ¡Ay, perdón! Me había olvidado Se me dan todas Es otro sueño Que se me realiza Vivo pendiente De este invitado Porque quiero saber Si él es gente como una Como uno Llegó él ¡Qué alegría! ¡Ay, marcia! Enseguidita volvemos Ahora lo presento Volvemos Ahora nos alegra Y algo más 89 Bueno, la segunda butaca Es invitación de la casa ¡Animate! Sí, hermosa la parejita que le ofrecimos Le hemos brindado el bloque Bueno, y ahora El invitado que les anuncié Aquí está un gran aplauso para Santiago ¡Santiaguito! ¡Va! ¡Qué dulce! ¡Santiaguito! 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 ¡Santiago ya! ¿Eh? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es una agresión de entrada? No, por No, perdóname A mí me invitaron a un reportaje cordial Dulce, estoy hablando de tu madurez Esto no es lo previsto Pero de tu madurez Hablo, es hermoso Es un orgullo Vamos por las buenas Tienes las manos frías Suelo tener manos frías ¿Por qué tenes las manos frías? Mejor Mejor Mil veces Manos frías Corazón ardiente Bueno Ni una cosa ni la otra No puede haber un punto medio Sí Hay un punto G también No me refiero a eso Ya sin agresión ni excesiva cordialidad Podemos hacer una cosa normal, cordial Bueno, está bien Aquí estoy a tu disposición Dulce, estás son rico ¿Vas a ser mamá? ¿Cómo? Papá Papá Papá, bien clarito ¿Qué voy a hacer? Papá Me haces decir papita Son otras dos cosas distintas Papá, papita Son dos cosas distintas Yo te conozco muy bien Sí Vamos por el camino normal ¿Vamos a hablar del pasado? ¿Qué? Te conozco muy bien No quería llegar a eso de entrada Bueno, sí ¿Cómo hiciste? Digo, ¿cuándo va a ser este? ¿Cuándo van a ser la criaturita? ¿Qué es lo que querés saber estrictamente? ¿Cuándo van a ser la criaturita? No, muy bien Van a ser en octubre 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 Septiembre, agosto, julio ¿Cuándo fue el evento? ¿El evento? ¿Pero qué es esto, querido? También tengo que darte detalles No sé, es una cosa Cuando Dios mandó Dios habrá mandado en enero Aproximadamente ¿Por qué te escandalizaste? Hasta lo televisan a veces el evento ¿Quién te lo vizas? ¿Cómo van a televisar eso? Oime, yo he reporteado a un señor en pleno evento No, no, no me estás hablando en serio No, te hablo de Dinamarca, claro Ay, tira, bueno Bueno, estaba un... Perdón ¿Qué, Dulce? ¿Esto lo vamos a hacer de paradito? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? El reportaje Vamos a estar todos... Ay, Dulce, me lo aclaras Sí, amor, perdóname Lo que pasa, tomás tiempo Te siento tan íntimo, ¿viste? Evite Tantos recuerdos No, tantos recuerdos No creo que tenga ningún recuerdo mío Más que alguna... Yo no borro fácilmente, Santiago No soy una veleta, perdóname Perdón, no sé a qué te estás refiriendo Y quiero que sea muy clarito Que no deje lugar a dudas Bueno, ¿cómo viene la criaturita? Bien, feliz, feliz Con el pan bajo el brazo Mira, creo, te diría que sí Estás orgulloso Claro, estoy muy contento Estamos muy contentos Lo estamos atravesando un momento muy lindo Se supone que ese es uno de los motivos fundamentales Por lo que una mujer y un hombre a veces deciden tener familia, ¿no? Sí, claro Estamos en eso Por eso, estamos ¿No? ¿Por qué estamos ahora? ¿Por qué estamos? ¿Por qué te incluís en todo? Porque si no se viene a encontrar una mujer con un hombre ¿De dónde voy a estar en un reposo? ¿Y vos de dónde? Por Dios, por Dios Tenés todo retorcido No tengo Cualquier cosa que te digo a vos te sirve para encontrar Bueno, ¿cómo hiciste para hacer? ¿Cómo hice para hacer? Ay, perdón ¿Qué es cierto? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo hace un hombre y una mujer? Se aman Y Dios manda como en estas circunstancias Si tenés lo que había que tener Amor Tengo en estas circunstancias Las dos cosas fundamentales Que hay que tener para recibir a un hijo Sí, claro ¿Vos sabés que es vecina de pudor, eh? Ya sé Y supongo Ah, no, fanfarrones ¿Qué fanfarrones? Son las dos cosas que hay que tener ¿Cuáles son para tu juicio? Amor Y amor Vos, ¿cuáles son las que vos te hablas de las dos cosas? ¿Qué dos cosas? Salud y trabajo ¡Qué regalo! ¡Me lo aclara! Estás un dulce Bueno, ¿cómo estás en el teatro? Estoy muy bien, felizmente Al fin tenés trabajo No soy un desocupado tampoco No, si estás en el teatro ahora ¿Cómo es al fin tenés trabajo? Como si me pasara mangando por los canales No es este el caso, ¿no? ¿Eso hacía? No hacía tampoco eso Muy bien, entonces Bueno, come Y aunque lo hubiera hecho Mal me hubiera ido Porque no hay laburo tampoco Santiago, veme a mí Cuando tengas inconvenientes ¿Sí? Voy a saber hablar por vos ¿No? Dulce Baja la vista Te avergüenza Bueno, ¿cómo te va? Estábamos hablando del teatro Muy excelente Muy bien ¿Estamos a una cuadra de ustedes? Sí, ahí al frente Están trabajando con el rebote nuestro Bueno, querés que sea franco Perdóname, yo he escuchado ¿Querés que sea franco? En el astro has escuchado No hay localidad y nos cruzamos de enfrente ¿Lo veo? ¿Querés que sea franco? ¿Qué? Sí ¡Ay, no! Es una maravilla Bueno, tenés que pensar Vos sabés que a pocos colegas Respeto tanto como a vos Huguito, yo te agradezco Pero vos sabés que de verdad Ustedes tienen un producto Acreditado durante años El nuestro es una cosa Muy reciente Y no tiene la majestuosidad Posiblemente Va a ser acreditado durante años Eso espero Yo te aventuro un gran... ¿Cómo es el elenco? El elenco está Alberto Anchan ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, los pelos de punta! Ese es duro Lo voy a invitar también Sabés que lo apodan el macho, ¿no? Por eso lo voy a invitar Bueno, sí, ¿qué más? Está Leibald Svars Es un excelente cantante internacional Que ha trabajado con Jody Garland En el show Dead Sullivan A lo mejor me secundó alguna vez No, no, no No te lo puedo garantizar No, mi amor Es una estrella Es una estrella Perdón, ¿qué quiere decir? Que vos sos otra estrella Que no se necesitan mutuamente Si hay alguno Que conserve una duda Un señor serio, responsable Lo acaba de decir Eh, perdóname No, es que yo no recuerdo Gente que me secunda A lo mejor lo cruce No, no, no Es el caso de este señor ¿Quién más? Max Berliner Ah, ese es otro rico También Con unas historias ¿Qué historias? No, no, no Para, para que es una cosa nueva Yo lo tomaba como un hombre formado No, no La conquista del desierto ¿Qué hizo? Max Berliner Bueno, está bien No hables Es un colega Es un compañero de trabajo No tenéis por qué hablar Bueno, ¿qué más? Decide, contanos Bueno, tengo después Un grupo excelente De estupendas bailarinas Y cantantes Hermosas mujeres Que completan el espectáculo Le dan un nivel Le dan el ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Para qué la tenés? ¿Cómo? Santiago, saquémonos la careta ¿Qué careta? Es una costumbre ya Arcaica No tiene ningún sentido Por arrastres Hay necesidad de poner Chica Bajando Bajando el tono Papá Bajando el tono ¿Para dónde vas a subir? Bajando el tono, mi amor Decime para qué ¿Para qué se pone? Vamos a seguir cordialmente esto Pero no me levantes ¿Vieron cómo es? No hay un carajo Yo te veo Una impulsiva La mujer es imprescindible Estás igual, Santiago ¿Igual a quién? A cuando nos conocimos Estás igual Pero si hace un par de años Que nos conocimos Por supuesto que estoy igual O sea, es que lo vivo Como una cosa tan lejana No fue nada lejano Yo lo tengo muy presente Pasa que era una noche también ¿Qué noche? No fue ninguna noche No, no, no No nos conocimos ninguna noche No El canal de televisión El señor Huguito El primer cruce fue de días, sí Pero ¿cuándo nos conocimos? De verdad, de noche Puede dejar, no te importe No, es que ahora me hace dudar La verdad que estoy pensando ¿Vos? Todo bien Olvida fácil vos Bueno, está bien ¿Quién va? ¿De qué público tenés? ¿La colectividad? Bueno, no exclusivamente Si bien está un poco destinado A la colectividad del espectáculo Pero no exclusivamente Te diría que hay un 50% De la colectividad Y 50% no ¿Y cómo los identificas? Bueno, es muy sencillo Que se le nota Bien, no me diga ¿Qué espectáculo es? ¿Cómo que se está conmigo? ¿Cómo entra desnudo? ¿Cómo va a entrar desnudo? ¿Qué tiene que ver? ¿Y cómo las identificas? Pero, don Ame, vos no le ves en la cara A un señor que es italiano No le ves en la cara A un señor que es español Yo le veo en la cara A un señor que es de la colectividad ¿O no? Por Dios Si, el señor de la colectividad Se le puede ver, pero A mí no se me nota ¿Te bautizaste? ¿Cuál es exactamente? Está bautizado Pero, ¿cuál es exactamente? Si vos sabés que soy de la colectividad ¿Cómo me preguntás si me bautizaron? ¿Vos querés preguntarme estrictamente? Doloroso La pregunta sería ¿Te han hecho la circuncisión? Esa sería la pregunta ¿Vos querés saber si soy circunciso? ¿Eh? ¿No sabés que se me cruza la imagen? Perdóname No, no, no ¡Están muy explícitos! No, no son muy explícitos Me hacés cada pregunta Ay, por Dios Estoy aconrojado Me da mucha vergüenza Perdóname, te lo digo más simple Claro, para vos es natural ¿Te lo digo más simple? ¿Qué? Hacé memoria No, yo Yo, este Me dio miedo la anestesia No sé de qué me estás O sea, me saliste con otra cosa Que no tiene nada que ver No, yo me puedo acordar de un amigo ¿Eh? Un conocido No, te digo, hace memoria Porque este tema ya lo hablamos en una oportunidad ¡Ay! Ya te lo dije ¡Sí! ¡Con las cartas sobre la mesa! ¡Claro! 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 No, yo tengo un amigo Pobrecito ¿Vas a ver? ¿Vos era chiquito cuando te hicieron? A los ocho días se hace ¡Ay, qué rica, criaturita! Claro, ni te acordás Por supuesto ¿Vos sabés que un amigo mío Pobrecito? No estaban los papás Y lo hizo de grande Es un poquito más Un mes y medio de vacaciones Los gritos se escuchaban desde mi habitación 32 años No es fácil Pero si no me lo ha hecho Porque necesitaría O se habrá convertido A lo mejor Claro, sí ¿Vos sos convertido? Si hablamos los dos A fondo yo te cuento ¿Te quieres tocar la pierna? Bueno, ¿cómo es este? ¿El vestuario? Conta nada con el espectáculo Bueno, te explico El espectáculo tiene música De Raúl Parentela Tiene la escenografía De Francisco Raimundo El vestuario ha sido diseñado Por Carmen Barbieri ¿Y quién? ¿Pero aquí no? La realización, costura Todo va Ah, lo cosí yo Carmen diseñó Y yo cosí ¿No te equivocaste? Verbo ¿Cómo verbo? San Diego ¿Vos sos ligero cuando querés? No, no Perdóname Durante dos meses Me pasé cosiendo todo el día No te creo No te creo ¿Pero por qué no? ¿Pero por dónde está lo llamativo? Alberto Closas teje ¿Lo sabés o no sabés? Sí, ya sabía Bueno, García Satur Hace crochet Sí, no Y yo cosí No me lo mencione Y hace un crochet Solo enroscado Bueno, que no te creo Que lo digas abiertamente ¿Qué es lo que no me crees? Mi vida, perdóname Pero creo que... Que cuentes tu otra parte ¿Qué otra parte? La otra No, no, no Ya que con rara habilidad Sabido ocultar siempre Creo No, no confundamos No confundamos No confundamos los cantos ¿Por qué me toqueteas? Te estoy parando el carro Así que te dije cuenta El señor Alberto Closas es un señor Y creo que no vas a dudar de él No, estoy seguro El señor Claudio García Satur Es un señor Y tampoco vas a dudar de él De Claudio me cuesta hablar De Juan Está algo muy particular Pero está entre el hilo Vale, no Y de mí ¿Qué? Nunca te he dado motivo Para que dudes No También estoy seguro Esto va a terminar mal un poquito ¿Por qué va a terminar mal? Va a terminar mal un poquito Porque ¿A dónde? Yo estoy a explicar Esto tiene un límite, mi amor Esto tiene un límite Mi amor, escucha Mi amor Lo digo curiosamente Porque no me quiero poner Lo que pasa es que tenés un té Estás excitado No te pases Estás excitado Está bien Sí, estoy excitado ¿Y qué? Estoy excitado Excitadísimo Porque me volviste loco ahora Ahora me volviste loco Desde el principio Vos también me volviste loco No lo hablo contado No, no Huguito, para Estoy muy excitado Huguito, para Porque viene de trompada Huguito, para Porque viene de trompada No me amenazas ¿Cómo me amenazas? Para, porque viene de trompada Yo un solo trompado Pero me esas vanas Un solo trompadón Que te doy Y atravesas el decorado Te vas a ligar un arañazo Santiago Hasta aquí se ve O sea ¿Qué? 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 No puedo enfrentar la cámara Ay, no sé si sentarme, pararme o acostarme Señores, lo voy a intentar Ay, qué idea Tranquilo Yo creo que Este amoroso Que Dulce Si Carmen no está hoy Me cruzo de teatro Perdónenme, perdónenme Uno, además de ser una estrella Es una persona Yo creo que si hay algo Que tiene Santiago Que además es su talento Esta cosa que abarca todo Que actúa Escribe Cose Cada uno que entienda Lo que quiera entender Además Es un hombre de una valentía Porque Venir así Tan rápidamente A contar La cara oculta De la luna Como él lo ha hecho Que no hace todo explícito Porque es un hombre con recato Pero lo ha contado Ahora sabemos bastante más de él Es admirable José 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 Dejalo José Lo persigue Pero lo hace Con mucho atraso Más de un año Dedicamos este bloque Al matrimonio de Élida Montechiarini Y Pedro Cucci Quienes festejaron el 24 de abril 26 años de casados Tienen un algo más Llamado Fabio Y los amigos Quienes enviaron la fotografía Los llaman Panchochi y Chiche Viven en la localidad de Olivero Provincia de Santa Fe Muy cerca de Rosario A las familias Acera y Chávez Nuestras disculpas Pero Somos como las empresas estatales Lerdos Muy lerdos No me tires una párida más Que no te pasa nada Groncho engrasado Groncho misterioso Porque a vos te pasa algo Y ahora mismo me vas a decir Que te pasa No me pasa nada Groncho Comido Groncho Vos me estás difundiendo ¿Qué te hago? No, no No me difundís Me coso Me deformás Alguien te puede deformar más a vos No, pará No, pará No es eso Me haces el coso ¿Qué te hago? El coso ¿Pero qué es el coso? El coso que hacen los tipos Uno al otro Después se hacen juicio Después se piden disculpas Y después se dan besos en la boca Los amigos Ay, pero por fin Te entendí entonces Groncho Yo a vos te difamo ¿Qué vienes? Pará, pará De difamar ¿Entendés clarito? Yo a vos Te Difamo ¿Ves que lo decimos misma? Viste que me Me decimos ¿Qué? No me sale No No me sale No, a mí no me engañás Vos te hacés el talado Más de lo que sos Vos querés cambiar de tema Groncho, ¿no? Pero a vos te pasa algo Porque yo anoche A vos te puse los pies Bien helados Donde te pongo Bueno, vos sabes Donde te los pongo Yo me lo hago Y te quedaste quietito Ni pestañaste Ni te moviste Porque me lavanqué Bien macho, señora Ay, entonces ese Me hacía hablar de mal Es cierto, vos tenés un amante Groncho ¿Qué está diciendo? Tenés un amante Groncho ¿Qué está diciendo? Vos sabés que yo sabía Yo sabía Lo presentía Groncho Me abro las venas Con el mondadientes Del divino De mi bisabuelo Cortala con la cría Ahora vaya a empezar A hablar el cobato La cortas La cortas con mi bisabuelo Que mi bisabuelo ha perseguido Indios hasta la cordillera Sí, cada indio que agarraba Armaba una fogata Entró la carpa Esa ¿Qué? ¿La cortas con mi bisabuelo? Sí, no Que fue el precursor de la fortuna Que hoy maneja mi tata Y que será toda para echar bien No, cortame con eso Cortame Eso ni se menciona acá Porque Carlito Saúl Él va a vivir Hasta que sea mayor de edad Con la plata Que traiga el viejo ¿Vos sabés? Que yo dudo mucho Que Carlito Saúl Pueda vivir con lo del viejo Como vos decís Si el viejo tiene otras mujeres No tengo ninguna mujer Señora No me ¿Cómo? ¿Cómo que no tenés otra mujer? A mí no me vas a hacer pasar Por idiota, Groncho ¿A vos te pasa algo? ¿Te perdiste la virilidad de repente? ¿Cuatro días Refundido Out Tres días que me meto en la cama Que te pongo los pies helados Bueno, vos sabés dónde te los pongo Y nada ¿Vos? ¡Vos tenés un amante! ¡No fallaste la boca! ¡Habla bajo! ¿Por qué? Que Carlito Saúl Va a pensar eso Que es verdad el viejo Muy bien Yo me voy a encargar Que sepa quién es su padre ¿Qué dijiste? Que yo le voy a hacer saber Quién es su padre No, estoy viendo todo El color de la camiseta independiente Vos vas a decir Que el papá de Carlito Saúl No soy yo Eso vas a decir ¿De qué hablas? ¿De qué le decís? Oh, Groncho, por favor No, no, aclarámelo Mira, Groncho Yo te aseguro una cosa ¿Qué? Vos sos capaz de hacer De perder la paciencia Hasta el Dalai la ama ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A quién ama? ¿Ama a quién? ¿Ama a quién? El que vos decís Vos lo decís ¿No yo? ¿Qué dije yo? Dijiste que el Dalai Ese no sé quién es Pierde la paciencia Y la ama ¿A quién la ama? Dije que Dalai la ama El jefe supremo de los budistas Son nudistas Y tienen un jefe No, en este hipa Se pudrió todo Mi vida vivía en Australia No, no 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 Lógico Y lógico Y si son nudistas Se llevan en el espiral Para los bichos Para los mosquitos ¿Qué bichos? ¿De qué estás hablando? Los mosquitos Hay que ver el espiral Los bichos Los mosquitos Pero vos me querés volver loco A mí A ver, qué sé yo ¿Qué más que yo Desde chico? Leche higo yo Vos chico Yo no me hablás del Buda ¿Y el Buda qué es? ¿Qué es? Un limpiador ¿No es? Es una mosquita Me querés volver loca Más de lo que estoy Pero decime ¿Qué tiene que ver En todo esto? Eso ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué tiene que ver? No, el espiral ¿Qué tiene que ver? A ver, clara A ver Vos la Vos sacá Ahora caigo yo Hace rato Que caíste No, pero ahora Me di ¿Cómo me la enroscá? Me la da vuelta Me la da vuelta Por eso hablaste el espiral Porque vos un día Me dijiste Que no quería tener más hijos Ah Entonces vos ahora Querés ir al médico Para que te enchufa el Buda ¿No? Pero no, señora Yo voy a tener más hijos No, no Y con usted lo voy a tener No tengo nada No, no Usted lo voy a tener No, no Porque el hispa Mi patria, querida Necesita hijos varones Conmigo Para el siglo XX Que es el que viene ahora ¿Cuánto falta? No, pero yo para ese siglo Voy a estar en un manicomio Vos lo vas a lograr Conmigo no vas a poder tener nada Porque yo estoy totalmente Mirá, mirá El chico, te escucha Hereda vos Ahora, la locura No No Es que vos pones loca a cualquiera Sí Y ya estoy loca Loca total No haga más ruido No haga más ruido Apague la luz Quédese quieto Yo quiero dormir Quiero... No te vas a tomar Apaga la luz Apaga la luz Apaga el ruido No te aguanto más Y el chico también tiene que dormir No te aguantamos más Mátate el Buda Muy, muy, muy relajada Vas a dormir Ya te veo Cómo te preparás para dormir Sí ¿Qué? Tienes razón, groncho Vos lo dijiste He vuelto a la cordura Por un momento Sí Me voy a poner el espiral Porque este matrimonio Caputo No soy ningún caputo, señor Caputo Caputo Me hago como los amigos de ella Carlito Chao, Carlito Chao No soy lo que dice tu mamá Ningún caputo Bien macho, Jesús Bien macho ¡La luz! Caputo Caputo Quédate tranquilo, Charlie Quédate tranquilo Esto lo resuelvo yo Porque si tu padre Ese groncho degenerado Tiene un amante Hoy Afilo la tijera Chelucho ¿Sabes que yo cada vez que veo un pocillo de café Me hago un bocho infernal con la María Julia? No, claro No, no Vos te vas a preguntar por qué Porque vos de con esto del bocho No tenés idea Hacés el bocho Pero yo sí, viejo Porque Hoy día Para tomar un feca Tenés que tener la guita que tiene la María Julia ¿Sabes? Y claro Por eso yo revuelvo Revuelvo ¿Viste? Lo hago durar Así me hago un bocho infernal Y lo estiro un rato largo ¿Qué habla? ¿Qué tiene que ver? Vos no estás tomando café No tenés un mango No, qué decís Feca esto No, qué va a ser café Nosotros no tenemos un mango Porque la gente ya nos trae El coche ayer Para arreglarlo ¿Viste? Hay que hacer acá lo que hizo el dogor De la tiendita De la otra cuadra ¿Viste? Casó el auto Y lo usa como adorno Porque le puso maceta allá adentro Un poco de pastito Y lo puso en el jardín ¿Viste? Dale Lucho ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué querés que me pase, viejo? No tengo un mango No tengo ahorro No hay laburo Carlito Saúl Se ve como gasta pañales Morfa como un mulo Y vos sabés que come el mulo y... Mirá vos Encima le digo mulo, pobrecito Y ya vamos a salir Sí, en los diarios Vamos a salir No, señor Vallece Uy, no Por favor No, viste que estaban aquí Dije Españé, Vallece Era un poco La abuela tuvo trillizo No, señor Vallece Felicito Lucho socio Dime trompita ¿Qué haces? ¡Asqueroso! ¡Qué trompita! ¡Repugnante! ¿Qué haces? No, españé, Vallece Ahora con gorba, chua, rucha Besamos a todo el mundo Besamos a hombres Besamos a mujeres Donde podemos Donde dejan ¿Y españé? ¿Sabés dónde dejan? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se me lleva ya, chiche! ¿De qué te reís? ¿De qué te reís, jo? No, estaba recordando una vez Leningrado Una moscovita Niés Sabe como amiga nuestra Nosotros íbamos Para derretir nieve Amotonada En toda esta tierra Lleva ya, chiche Y nosotros ¿Sabés qué vamos a hacer? Calefacioná con ella ¡Ay, no va a hacer Ahorramos gas! ¡Hasta mañana, chiche! Flaca Decíle algo Por lo menos Dale ¿Me hablas a mí, amoroso? ¿Y sí? Yo siempre que estoy Frente a un paisaje Que me sacude por dentro Guardo silencio Por un rato Y después Lo gozo ¡Oh! Como loca Bueno, este Yo mejor me voy Para ayer A ver si viene Un caliente Un cliente Un cliente Un cliente Prenda una vela Si cae uno No, 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 bebé Bebé, déjame ir con vos A ver Ese olorcito A motores Sobre unos músculos Como los tuyos Me vuelven loca, cartú Ese... Señora, este... ¡No! Mira, señora Debo informarle Que mis músculos Pueden ser míos Señora Y no sabés No sabés, cartú Lo que yo puedo hacer Con músculos ajenos Señora Deje la braguita tranquila Mejor Este... Mejor me voy Este, ¿no? Sí, andá, andá Andá, andá, yerta Andá, que acá no te aguanto más Híndote el bocho, andá Pero ya son cosas íntimas Y yo me quiero quedar Después de todo Andá, yerta, hombre Ofrecíle unos mates A la señorita Total, ¿quién te va a molestar Con la malaria que hay? Andá, andá Dale, 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 cartú ¿Por qué te resistís? ¿Vos no sabés Que está de onda La mezcla Del pueblo, pueblo Con el mane, mane, mane Señora, señora Tenga la amabilidad Este, persígame Ay Es, vaya, también Este, de ella, voy No te voy a decir ¿Qué es? ¡Quiroso! Mira si lo engancha Este ¿Qué es? O sea ¿Qué me río yo? Pobrecito O sea, engancha Después viene el pibe No hay un mango No tiene laburo Y se le pudre el matrimonio Claro, camarada capitalista Lo he hecho sucio Piensa que Mercedes Tiene padre con fortuna Cortá el arrusito, ¿estámo? Lo problema mío Me los arreglo yo ¿Eh? Yo, tú me llaves Yo te... ¿No qué? Yo, como decía Lenín Ah El buey suelo Bien se la ama La ama Vos, está bien con la ama ¿Qué quieres volver loco a mí? Encima no tengo laburo Tengo un mango No, no, no Me voy a tener que rajar de acá yo Sí, sí, una cosa Sí, sí Está jodida la cosa en Rusia, ¿no? Dios, moya, chaval Sí, ¿no? 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 Dios, moya, batate Mal, mal, ¿no? Dios, moya, maté Eche, vieche Terrible Entonces ya estaba Rosito vivo acá en Rusia Vino Caputo Arregló asunto de permiso Para pescar merluza Dios, poña, mayo Dijo, rusito Claro, claro Mejor acá Vos sabías que yo sabía que vos pensabas eso, ¿no? Por eso el otro día Vino acá un camarada tuyo Un ruso grandote, ¿sabes? Y me preguntó si yo era gomía tuyo Le dije que sí, claro Y le conté Claro que vos siempre decías Que Rusia hay palo tarado No, no, no No, no No, no Dejá la lucha Dejá si este mentira ¿Qué chiste dijo? No, no Hace chiste, roncito nervioso No, no No, no Te lo juro Me hizo formar y todo el tipo No, mi hetero Sí ¿Y sabe qué hice? Después le canté Le canté Rumbo a Siberia mañana Parte la caravana ¿Quién sabe si el sol querrá iluminar nuestra marcha de horror? Pues dale, no, dale, si no jodas, una broma te hice rusa, date. ¿Qué querés? No tengo con quién descargar, viste. Me vengo bajando todo yo. Alguien tiene que reventar, ¿qué quiere que haga? Mi queremos no sabe lo que me pasa, encima piensa que era un chiste. ¿Era un chiste? ¿Qué chiste? ¿Seguro? ¿No me mientes? No. ¿Qué chiste de mierda ya chapañecha? Ay, qué calor, ¿qué hace aquí? Me estoy muriendo de calor, Cartu. Soplame un poquito, que me estoy asfixiando. Señora, debo decirle que a mi yo querido Edén, casi no tengo. ¡Hola! Aquí el taller erótico, le estamos pasando bombas. ¡Ay, Cartu! ¡Ay, Charly! ¡Charly, yo tenía razón! Yo tenía razón, viste, Charly. Pero me va a oír, ¿eh? Me va... Ese no sabe quién soy yo. Y vos, Charly, ¿vos vas a ser el testigo? Vení, pasá, Rusito, vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, ya te reventé. Sí. Párate, ¿eh? Te reconfortas, te tomás una grapita. Tengo una acá que me manda un tano. Sí. La hace la germo, no sabés lo qué. Ah. Porque si llegas ahí al boliche a chuparla, te la cobran como si fuera champán. ¡Ah! Pájátela. Sí. No me vas a tirar el vaso para atrás. ¡No! ¡Salud! ¡Prójit! ¡Prójit! ¡Ah! ¡Salud! 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 No me voy a... ¡Ah! ¡Qué... qué... 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 Dame otra. Bueno, ahí te... Oye, ¿qué hizo? Poné un cacho. Lucho, me tomé el día, tengo que ir a soplar. Después te explico. ¡Ah! 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 ¡No te monto! ¡Camarata Cantucha se me queda sin aire por soplar, pero ni es mal llevó hasta tu! ¡Qué bien! ¡Qué voy a echar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame otra! ¡No me gusta, pero dame otra! Sí, ya veo, no te gusta nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quiere otra? ¡No dame otra! Pero... ¿Te vas a mamá, vos? ¡No importa! ¡Miralo! Charlie, ese es tu padre. Te pongo bien de frente para que lo veas. Seguramente estás festejando con este otro tarado. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, sedita! ¡Que Dios está en el centro de la familia! ¡Tarado! ¡Sí, tarado! Las festicholas que hacen en este taller. ¡No! Cuando no hay trabajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde pusiste la telefonista en el baúl de un auto? ¡No! En el auto no, porque yo cuando entré no vi autos aquí. Bueno. Permiso. A mi Siberia siempre me dio mucho miedo, porque como dijo Lenien, todas las revoluciones tienen que tener un baño al lado. ¡Ja, ja, ja! Eso fue, Permiso. ¡Ja, ja, ja! Así croncho que este es el taller erótico. ¿De qué hablaba? ¿De qué hablaba vos? Hablo de que no te banco más. Sí. ¡Viene a pedirte el divorcio! ¡No me hacía! ¡Agárratelo! ¡Sí, sí! ¡Que se entere Carlito Saúl! ¡Charlie! ¡No! ¡Charlie! ¡No! ¡Carlito Saúl! ¡Que se entere que por qué me enganché con vos! ¿Por qué me enganché con vos? Sí, no. Que sepa todo. Con vos me vengo a enganchar yo. Tenía una fila más larga que lo que van a sacar entrada al astro para ver matrimonio o algo más. A veces yo en los momentos críticos, cuando estoy ya sin salida, me entran a rebotar las imágenes así. ¡Pum! ¡Pum! Me rebotan para ti. Ahí me rebotó una. Y ahí la casé, ahí la casé hoy. Mirá de quién me venga a acordar. ¡Gloria! ¡La odontóloga! ¡Pum! ¡Ay! ¡Lo quiere esa bestia, eh! De la cintura para abajo era un circo de tres pistas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Acá decís, ¿sabés qué? Lo cierre de la pollera se lo hacían en la fábrica de automóviles porque al primer suspiro lo reventaban. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ley? Y después vengo y me engancho con vos, yo. Sí, conmigo. Te enganchaste conmigo, Broncho. Que te lo dijo delante de Charlie, eh. Lo nuestro pudo haber sido tan hermoso, Broncho. Tan hermoso. Pero no, no fue porque yo no tolero un padre. ¡Besitos! ¡Besitos! Un besito. Un besito. Un esposo que enga... Vine a decirte adiós. Vamos, Charlie. Adiós, Broncho. No te quiero ver más. Flaca. Flaca, escúchame. Flaca, yo te... ¡Masi! Fícatela. ¡Fícatela! ¡Mejor! me lo agarro los fines de semana a Carlitos Saúl y me lo llevo abajo al truco a chupar algo al truco y a ella, a ella si yo no la veo toda la noche me agarro el ataque al infarto no sabía que tenía problemas el amoroso de Lucho ¿por qué ahora me lo dijiste? termino de ponerme cómoda y salgo yo puedo ayudarlos y no como favores podemos hacernos bien ambas partes ¿no, Cartu? mi papá tiene una empresa de autos y camiones y necesita hacer un reajuste por la situación actual ¿sabés? necesita gente experimentada en mecánica por supuesto que Lucho y vos pueden tener trabajo de sobra pero no me vas a mirar, Cartu señorita ¿es en serio el laburo? ¿es en serio, Cartu? mirame me puse cómoda para vos me puse cómoda para vos ay, Cartu divino hace de cuenta que estás en tu casa ¿eh? hace lo que quieras lo que quieras ¿qué haces? pero te dice que hagas lo que quieras y vos te venís rajando pancheta es claro, yo me vine rajando pancheta para darte la buena noticia resulta que ahora nos mandan toda la camioneta y los checos del drepa para arreglarlo bueno, está bien va, anda pero ella te está esperando la noticia buena, la alegría ya me la diste pero anda que te espera como un ganador no, no, no puedo Lucho, no puedo porque cuando yo le dije que quería venir para acá para avisarte me gritó anda estúpido canalla no voy a cambiar mi propuesta pero pero no te quiero ver nunca más mira la mina que me pierdo por culpa tuya yo lo adoro Charly yo lo adoro yo lo amo tanto pero pero él era mío él era mío y me lo robaron Charly y me lo robaron Carlito Saúl decirle a tu mamita que es una gila de goma que yo nunca la engañé ni la había engañado y que la mina que atendió en el yerta es la amiga de ella que lo fue a atracar a cartucho y que todo se puede explicar y decirle también que te lleve a tu cuartito porque lo que mamita y papito van a hacer acá en cinco minutos vos no lo podés ver ahora nos vamos a El Palomar para dedicar esta parte del programa al matrimonio de Raúl Antonio Rombiola y María del Carmen Terrile quienes están en el décimo tercer año de matrimonio y tienen cuatro algo más Patricia Jazmín Raúl Alfredo Miguel Eduardo y Marta Noelia si es que desde que mandaron la foto no volvieron a encargar porque Raúlito tiene una fama que reíste del campeón de la rural manden noticias reina te juro que yo estoy capacitado para la magia vos serás mi partener bueno me podés aclarar qué es lo que yo tengo que hacer chicho porque yo una vez vi actuar a las partener tenemos estas porquerías viste lo que hacen las partener nada por aquí nada por allá nada por aquí nada por allá nada por aquí vueltita como le doy la vueltita así la vueltita y después cuando las partener se ponen las mallas bien cavaditas y se muestran la piernita que muestro esto muestro chicho mirá que sac si me veo con esto chicho y todo por culpa tuya ¿a dónde me llevas a pasear vos a mí? oh my fui corriente gran programa ¿y cómo están esas calles rotas? me hice bolsa la patita decime una cosa no me toques viejo que puedo sola decime una cosa chicho muy seriamente si yo aparezco así ¿no? como partener divina todo ahogado me rajan las patadas chicho me rajan las patadas reina en el gran show de la magia vos serás mi segunda sí señor sí por poco tiempo porque vos de primero no duras mucho chicho a nosotros dos trabajando nos matas chicho a ver quiero recordar ¿cuándo fuiste mago vos chicho? ¿cómo estás diciendo eso reina por tu favor? yo me pené las pestañas para eso estudiando como loco el curso de correspondencia lleno todas las noches a ir a la escuela de un mago para que vos no me reconozcas a mí como un mago reina yo soy Raúl Ferradito el gran mago del siglo XXI nada de siglo XXI chicho chicho querido de mi vida yo te aconsejo chicho que si no te cuidás y haces las cosas bien bollo vos no llegás que dije ni al año 90 ¿sabés por qué? porque en cuanto te vean a vos y a mí así parado si yo haciendo así de aquí de aquí y de aquí nos matan chicho que yo quiero vivir quiero vivir para comer y si les paran si si con huevos podridos nos van a pagar les queda alguna duda cada huevazo nos van a meter en un ojo yo eso es lo que quiero 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 comer chicho la verdad que yo no sé que te vi a vos Ferrareto te llamo como se me da la gana no sé que hago a tu lado lo he analizado muchas veces y he llegado a una conclusión porque yo todavía todavía los hombres me dicen porquerías cuando voy por la calle con mi pantaloncito ajustado todavía los automovilistas pasan a mi lado y me dicen algo dulce camión todavía el farmacéutico me pagan y yo que hago que hago a tu lado chicho aún no lo sé la verdad intimidades no vamos a sacar ahora pero la nena tiene razón porque usted usted es un fracasado no 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 yo fui un fracasado pero nunca por mi culpa no señor siempre la culpa la tuvo la ignorancia del público que nunca pudo apreciar en su verdadera dimensión al ingenio de la magia a un artista adelantado a su época lo único que tenés adelantado chicho es el reloj siempre pero la verdad que me dio pena lo que dijiste me llegó profundamente chicho dígame la verdad chicho vos sabés hacer magia chicho te lo juro por nuestro amor reina y el gran mundo de la magia es mi mundo y yo de esta galera puedo sacar cualquier cosa bueno perfecto si de esa galera podés sacar cualquier cosa sacame un pollo doble pechuga si 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 con papas con papas y una botella de vino tinto y un flan con crema y además un cuchillo nuevo para poder ensartar a moraira bien tú o cómico tú o cómico tú o cómico los gladiolos tu agua tu agua gladiola si jurame por favor que nunca me engañaste desde el día que nos casamos no mi querido gladiolo no te puedo jurar eso porque te fui infiel ay cuánto dolor cuánto dolor gladiola sin embargo yo estaría dispuesto a perdonarte si fueron menos de cuatro veces perdoname gladiolo fueron dos veces ay cuánta alegría gladiola cuánta alegría y quiénes fueron bueno fue con el conjunto de rock los ocho salvajes y también fue con el equipo de fútbol santos juniors oh pero cuidado con el yeso chicho déjame agarrar el imparador para que así dale y ahora señoras y señores con ustedes el gran mago Raúl Ferrareto que ha sido convocado por el ministro de economía para asesorarlo con el tema de las finanzas sacará de la galera un pollo con papas yo soy nervioso estoy muy nervioso estoy tan más nervioso que cuando yo lo esperaba al momento de matar a Moreira allá en el circo y recuerdo que sacaba mi facón y decía me desconcentra reina que le voy a hacer el hambre que tengo mira como me hacen la pancita guax 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 dale chicho va reina el mundo de la magia es mi mundo por lo tanto voy a convocar la palabra mágica para sacar de aquí lo que tengo que sacar a ver un, dos, tres comida comida qué comida chicho falta de plástico quien las mandó triaca chicho yo no puedo comer plástico por favor yo lo que quiero es comida que me dijiste pollo doble pechuga vamos chicho debo estar desconcentrado reina pero voy a apelar a otra palabra mágica para poder sacar de la galera la comida vamos a ver un, dos, tres sacan dráculo les vengo a avisar que hoy voy a matar a ese viejo maniático estaba en lo mejor cuando mi mujer me estaba diciendo no me interesa lo que le estaba diciendo tu mujer que también me tiene re podrida yo tengo muchos problemas con la marca por fin he rescatado la cautiva y ahora viejo loco chicho concentrate chicho que hiciste esto me voy a voy a reventar la cabeza chicho mira que bien me viene este reloj maravilloso déjame déjame a mi chicho pasame pasame la baña galera galerita tráele comida a la enyesadita chicho chicho dos entradas para ver matrimonio y algo más estoy podrida chicho la vi pero como cinco veces matrimonio y algo más vamos vale la galerita quiero un pollo doble pechuga vamos chicho hacía algo por favor chicho 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 si no hay comida no sos más mago chicho chicho ¿dónde estás chicho? chicho no me hagas estos chistes chicho por favor ferrareto no me asustes no me dejes sola chicho por favor me escuchas ¿qué dije yo hace un rato? chicho chicho si no hay comida no es dije así así no así chicho chicho si no hay comida no sos más mago no yo tengo que decir entonces ahora chicho chicho si no hay comida volvé a casa hola muñeca me pasó una vida me hizo bolsa el yeso señora ¿le gustó el tema de la varita mágica? nos le parece maravilloso mire si usted quiere viene acá me la pide y se la pido por un ratito que se la lleva y yo se la vuelvo a pedir bueno me quiero que le diga una cosa me estaba volviendo loca con esto nunca pensé señora se lo digo muy seriamente se hizo miércoles el ahora nunca pensé que la magia me iba a trastornar así sigo chicho chicho me asustaste chicho volviste señora por favor no quiero que usted piense mal yo jamás cambiaría a mi flaquito por nadie en el mundo chicha los indios están armados por los traficantes ya pero papá me tiene repadrito con el moreira chicho tú opómico los gladiolos tu agua y cerramos con el matrimonio de Raquel Boloch y Abel Silva que se casaron el 13 de abril de 1962 y tienen dos algo más gladiiliana y adrián emilio digan la verdad fíjense bien en la carita de adrián no se parece a huguito araña físicamente nada más adrián no te enojes qué carácter querido tío querido hola carlito lindo qué haces qué gusto qué lindo te estaba buscando no me digas sí sí quería ver cómo estabas bien bárbaro estás estás muy lindo muy lindo estás gracias te ves muy bien bueno porque estoy bien y claro que sí te casaste sí sí me casé no bancaba la soledad no claro yo no sirvo para estar solo claro claro y me casé Magdalena ay qué rica ella es más joven que vos no sí sí 22 años más joven pero bien no bien no fabuloso fabuloso re que te ve una maravilla nunca estuve mejor en mi vida no se te ve se te ve che tío ¿qué es? y vos tenés fotos desnuda de ella pero cómo voy a tener fotos de la madre ¿qué me estás preguntando? fotos desnudas de Magdalena ¿pero qué me decís? ¿qué qué? ¿no tenés? no ah yo tengo dos docenas de distintas cosas ¿cuánto me das tío? papá ¿qué haces? ¿eh? soy justiniano ¿eh? del ojito suizo ¿eh? pues a ver tengo dos entradas para ir al astro a ver matrimonio y algo más que atores ¿eh? atorazo bueno vamos ¿eh? espera un segundito nada más este ¿el auto? ¿qué auto? ¿cómo que auto? el tuyo ¿pero qué te pasa Cleopatra? ¿te volviste loca vos? ¿eh? me dejiste clarito cuando te arrincó en el club toca trebocinazo que salga que turno que a dole ya por favor a ver aero ¡Oh, oh!